hola amigos cómo están hoy les voy a compartir cómo armar una caña de pesca con mosca entonces vamos amigos primero pueden apreciar nuestro carrete que está ahí nuestra caña tiene dos tramos ahí están y vamos inicialmente empezar armando entonces los dos tramos como usted sabe vamos juntando de esta manera y siempre cuidando que las anillas estén alineadas en este caso uso una parte plana así debo descansar mi caña sujeto y hago que las dos anillas estén bien puestas ahora pueden apreciar nuestras anillas están en la misma dirección eso va a hacer que nuestro hilo puede correr de la mejor manera ahí está amigos una vez que nuestra caña está armada vamos a colocar nuestro carrete la ventaja del carrete de mosca es que tanto se lo puede usar por una persona que recoge con la izquierda de esta manera o volteándolo de esta manera por otra persona que usa la mano derecha así va por ambos lados mi caso yo uso la mano izquierda entonces lo vamos a colocar en este caso de esta manera por abajo enganchamos pegamos la parte plana a la caña y vamos ajustando la tuerca ahí está amigos ajustamos hasta que sentimos un poco de presión y de ahí lo ajustamos con un poco más fuerza ahí está amigos nuestro carrete y nuestra caña están armados ahora vamos a sacar nuestro hilo ahí está el hilo vamos a empujar un poco veo que la punta está ahí sacamos nuestro hilo verificamos que el freno del carrete esté abierto aquí se lo puede regular en este caso sobre este carrete entonces lo abro ahí está nuestro hilo puede correr y vamos a ir pasando anillas por anillas pueden agarrarlo así y pasarlo de esta manera muy bien eso es nuestra segunda anilla vamos por nuestra tercera anilla vamos ahora por nuestra cuarta anilla la quinta la quinta la sexta vamos por anilla número 8 la número 9 y la número 10 ahí está amigos amigos ahora nos falta conectar nuestra guiña madre a nuestro líder entonces agarramos la punta de nuestro líder la juntamos con la guiña madre hacemos una buque de esta manera ahí estamos al buque y ahora vamos a pasar una vez y una segunda vez adentro de la buque las dos líneas unidas de esta manera listo ahora vamos a apretar despacito y una vez que se nos va formando el 8 como ahora humedecemos y vamos a apretar de ambos lados de esta manera listo amigos eso es un nudo doble cerujano una vez el nudo hecho vamos cortando el excedente y listo amigos nuestro líder está conectado a la guiña madre ahora vamos a atar nuestra mosca bueno en este caso vamos a usar un streamer empezaremos un nudo que conocemos que es primero una buque ahí está nuestra buque enseguida pasamos la punta de nuestro líder por la anilla del streamer vamos juntando dejando un centímetro más o menos ahí pueden ver pasamos nuevamente la punta de nuestro líder en la buque de esta manera y aquí vamos haciendo unas tres vueltas dos tres y pasamos nuevamente en la buque juntamos humedecemos apretamos listo ahora vamos cortando el excedente y listo amigos bueno la ventaja de este nudo es que nuestra mosca o nuestro streamer está libre puede tener más campo para trabajar ahí está amigos espero que este tutorial les gustó no olviden poner un like un comentario y nos vemos muy pronto por más videos de pesca amigos muchísimas gracias ahora iremos a probar un comentario